Hola a todos, ya ha llegado el momento del sorteo. Primero vamos a ver qué animal es el que a Lua la Cacatúa no le gusta oír. Carmen, porfiléme esa parte del cuento. A Lua la Cacatúa le gusta el mugido de la vaca, pero no el miau de la gata. A ver, enséñamelo. ¡Oh! Pues sí, es la gata. Pues ahora, entre los participantes que han elegido el gato, a ver quién es el afortunado o afortunada que sale del sombrero mágico. A ver, Carmen, coge. A ver, ¿qué nombre es? Nuria de Ríos. ¡Oh, Nuria de Ríos! Pues, Nuria, enhorabuena y te mandaremos un correo electrónico para que nos digas dónde mandarte el libro que has elegido. También recordaros que hoy ya están a la venta. No os lo perdáis. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!